a pie de restaurantes. Luz Gavard se llevó anoche el millón de euros del Premio Planeta con la novela Lejos de Luisiana. Otra mujer, Cristina Campos, fue la finalista con la obra Historia de mujeres casadas. Ambas son autoras de gran éxito, algo que, Mónica, tú conoces sobradamente. Viviste en directo esta jornada literaria, esta velada, con algunos nervios, tal vez. Hombre, yo no había presentado obra, o sea, que nervios los justos. Sí que tenía muchas ganas de disfrutar y lo conseguí. Me lo pasé muy bien con otros autores, con otros compañeros, a pesar de Roberto Leal, que me dio la noche. Así que, un besito desde aquí, Roberto. Luz Gavard es la ganadora del Premio Planeta 2022. Su nombre ya está en el palmarés del galardo literario mayor dotado del mundo. La vida, que es como un río, que a veces fluye manso y a veces se desborda, inundándolo todo a su paso. Lejos de Luisiana es una novela histórica ambientada en el siglo XVIII que ha conquistado al jurado. Es una historia de amor inquebrantable en tiempos convulsos, en tiempos de muchos cambios. Es una historia de amor, pero también de amistad, de lealtad y traición. Y autora es Cristina Campos. La otra gran triunfadora de la noche, ella. Una vez estás aquí ya, el corazón palpita tan rápido. Se ha coronado como finalista con la novela Historias de mujeres casadas. He puesto el alma en esta novela y espero que la disfrutéis tanto al leerla como yo he disfrutado al escribirla. Líneas que ahondan en la infidelidad femenina. Una doble vida que empieza como un juego en el que ella se convence a sí misma de que solo va a entregar su cuerpo y acaba entregando su alma. El presidente del Grupo Planeta y a tres media, José Cregüeras, acompañado de su esposa, ha ejercido de anfitrión en una gala literaria a la que han asistido representantes del mundo de la política, la empresa, los medios de comunicación y la cultura. Aunque los grandes protagonistas son los escritores, sobre todo ellas que ya forman parte de la historia de este galardón.